Solo pienso en ella desde que la vi de otro hombre Y me gusta a mí, yo quiero su amor y ella tiene a quien querer Sé que no está bien, que no puede ser Pienso que su amor nunca alcanzaré ¿Yo qué puedo hacer si ella tiene a quien querer? Y junto los veo pasar Y pasan tan cerca de mí Yo sé que es muy tonto amarla Que es tonto amarla así Sí, 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 y mi tonto amor No puede olvidar, solo olvidaré Si puedo encontrar una chica igual Que solo me quiera a mí Y junto los veo pasar Y pasan tan cerca de mí Yo sé que es tonto amarla Es tonto quererla así Sí, 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 y mi tonto amor No puede olvidar Y olvidaré Y olvidaré Y olvidaré Si puedo encontrar Una chica igual Que solo me quiera Oh, sí, 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 sí Oh, sí, 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 sí Oh, 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 yeah I love you, baby